Principalmente venimos acá a hacerles conocer a diputados dos cuestiones muy importantes. Primero, la realidad social por la que estamos pasando y la que se está viviendo en nuestro municipio. Esa realidad social es que, si bien tenemos el municipio tomado, los servicios se están brindando. Es una vecina la que gentilmente ha prestado su casa para que los secretarios principalmente puedan llevar a cabo sus funciones. Se está cumpliendo entonces con servicios básicos, eso aclararlo porque han salido a decir que Moldes estaba completamente descubierto de todos esos servicios. Y la otra cuestión es una cuestión política. Estamos muy preocupados por esta situación porque creemos que no se llegó por medio de un modo legal o por medio de un buen modo. En ningún momento recibimos nosotros en el municipio de Coronel Moldes una comisión evaluadora por parte del Senado o por parte de diputados. Nos cayó de sorpresa. Entonces creemos que es una situación atípica, eso principalmente. Y una cuestión política porque esto no es una situación que se viene a partir del 10 de diciembre de recién el año pasado. Este es un equipo político que viene ya de varios años, de varias cuestiones, se viene trabajando políticamente juntos. Y bueno, hemos caído en esto con culpables o sin culpables. Nos encontramos bajo esta situación y queremos que la gente de la provincia de Salta conozca verdaderamente la otra campana que somos nosotros.